Música Algunas veces los padres no somos perfectos A pesar de nuestros errores Entendemos, perdonamos y defendemos a nuestros hijos Por ellos somos capaces de luchar contra todo Amiga de América, Rosita de Estudar Cantando con el maestro Raúl Artínico Y si también haces lo que pasa ¿Por qué estás diferente? Te noto triste y muy llorosa Cuéntame por favor Mira que soy tu mami Mira que soy tu padre En lo malo y en lo bueno Estoy para ayudarte Música El amor, el amor El amor me tiene así, no sé qué hacer Perdóname papá Otra vez me equivoqué, no sé qué hacer Porque la vida es así, caray, de llorar y sufrir Porque la vida es así, caray, de llorar y sufrir Porque la vida es así, caray, de llorar y sufrir Porque la vida es así, caray, de llorar y sufrir Perdóname papá Perdóname papá Otra vez me equivoqué Perdóname papá No quise defraudarte Perdóname papá Perdóname papá Perdóname papá Perdóname papá Triste ni muy llorosa, cuéntame por favor. Mira que soy tu mamí, mira que soy tu padre. En lo malo y en lo bueno estoy para ayudarte. El amor, el amor, el amor me tiene al fin, no sé qué hacer. Perdóname papá, otra vez me equivoqué, no sé qué hacer. ¿Por qué la vida está sin ganar de llorar y sufrir? No te ahogues en un vaso de agua, abre los ojos, la vida es bonita. Eres muy joven, eres muy hermosa, con un futuro lleno de felicidad. No te ahogues en un vaso de agua, abre los ojos, la vida es bonita. Eres muy joven, eres muy hermosa, con un futuro lleno de felicidad. Gracias a ti papá, Raúl Ariquín y vos, padre de nuestra música con requinto. Y siempre juntos, Cristina Alegría y Rosita de Sinal. Y las palmas arriba, vamos a bailar, en el zapateo, todos a gozar. Una y otra, fuertecita, una y otra y otra, fuertecita. Una y otra, fuertecita, una y otra y otra, fuertecita.